Buenas tardes para todos, bienvenidos a Santa Lucía a los que no son de acá. Estamos contentos porque vinieron, porque aceptaron la invitación para este amistoso. Bueno, yo hablo el nombre de la profesora y el nombre de todo el grupo. Le damos la bienvenida, queremos pasar una linda tarde, que disfruten. Y agradecer a la prensa local que se hizo presente para que toda la comunidad sepa lo que Jockey Santa Lucía está haciendo. Y vamos a hacer entrega de unas menciones a los dos equipos que nos están visitando. Para el equipo de Círculo Suboficial Policía Federal Argentina, Jockey Goya, que pase a recibir su delegada. Y al Club Londrina de Goya, le damos al profe Marcelo. Bueno, tenemos algo más, algo muy importante que sucedió en la semana, o sea, para nosotros, para el equipo de Santa Lucía es muy importante. porque Roxana se recibió de profesora de Educación Física. Y el equipo ha preparado un pergamino que le va a hacer entrega a la capitana y todo el equipo. ¡Vamos! Y el hueco. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.